hola chicos cómo están el día de hoy chicos acá en chacalán chicos vamos a continuar con battlematch ahora decidí tomar una decisión bien bien buena porque la verdad que no sabía que iba a suceder y me tiré atrás con la compra del otro battlematch que tenía porque yo pensé que lo voy a poder usar pero al final me di cuenta que no así queda lo mismo no lo voy a poder usar no lo puedo comprar no voy a gastar plata me entienden tengo el que tengo y es lo que tengo voy a lanzar el contrato y voy a ver si es que puedo hacer algo porque la verdad solamente tengo uno es lo que tengo no tengo nada más y de aquí yo creo que ella debería ir tal vez y si se dan cuenta no tengo nada más así que bueno estamos mandando al territorio a ver qué pasa porque si el tema es que si nos tocan por ejemplo más de necesitamos por lo menos 60 días para poder reparar aunque sea dos o tres titanes y aquí es esa es la dificultad la dificultad supuestamente no es tan difícil debería poder ser capaz de de enfrentarme a esta hueá con uno no tengo más no tengo más 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 es lo que hay y esperemos y esperemos esperemos que con este titán que tengo y con más del norte pica por en este video mi titán es una puta basura hermano una puta basura es un titancillo enano pero bueno es lo único que tengo así queda lo mismo es chiquitito es básico no tiene nada es un titán base y recién de acá 100 días voy a poder tener mis otras dos personas disponibles ojo 100 días de juego no piensen 100 días míos porque no no me quiero acercar tanto voy a acercarme lo más posible ahora este es más rápido es pequeño menos pesado no hay ninguna seguridad y que ahora se están volviendo así que me preparé para bajar la batalla eso es lo que me dice ahora no me la creo porque por ejemplo ahí no hay nada y no hay ninguna torreta de ahí ya ocupa el depo y limpia el área que hay allá vamos a ver ojalá que sean tanques pero no sé cuál que podría ser entonces ahora me dice mi misión ahora es mantener pacíficamente la cosa vigilant si no veo a nadie o sea yo no veo nada si ustedes ven algo me lo van a decir después pero no veo a nadie se están moviendo a dónde ahí viene alguien aquí ahí ya vienen ya ok entonces ponte aquí y mira hacia allá que son tanques por favor no fuck 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 esto es un titán bro el tema aquí es que yo soy mucho más de él que yo creo que yo creo que soy más de él que ellos no tengo idea vamos a ver qué es qué es otro titán son dos titanes está difícil hermano qué puedo decir qué puedo decir está muy muy difícil qué pasó de dónde de dónde de dónde qué qué me atacó por favor esa mierda no hay algo que me atacó a ver no 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 nada no, no puedo, o sea, no me la puedo con esa misión no me la puedo, o sea, es imposible que me la pueda no me la puedo imposible, chicos me tengo que devolver en el tiempo no, 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 no yo, bueno, viendo el caso tengo que retroceder el tiempo, o sea, son demasiados días fíjense cuántos días son son, voy a tener que irme más atrás incluso o sea, me voy a tener que ir acá me voy a tener que ir más atrás porque necesito necesito pensar bien lo que voy a hacer antes de para poder entrar en combate con esas personas necesito tener por lo menos dos titanes buenos uno grande por lo menos y uno, ya bueno, y el pequeño, pero algo necesito bien no saco nada no saco nada yendo con el titán pequeño entonces en este momento aquí no había hecho nada aquí simplemente había entrado y chao no había hecho absolutamente ningún cambio de nada están todos heridos, fíjense ahora ninguno de ellos puede entrar en combate tal vez este sí 14 días ese no está tan herido pero el resto está está mal entonces por lo menos todo el resto hay que cambiarlos y me acuerdo que este simplemente podía ir con uno porque el peso era demasiado grande ahora este puede que esperar esos 14 días o sea, no me no es que yo quiera, pero pero necesito imagínense cuántas tienen tienen un, dos, tres un, dos, tres o sea, tienen para para desminuir el calor muchísimo o sea, tampoco voy a gastarme la gran cantidad de plata voy a solo tengo, tengo un, un cuadradito o sea, no tengo más que eso entonces estos son uno eran 14 días default como es un bar default me está mostrando en la pantalla cuál es ahora no me sale pero eran como 14 días el más el más el más el más rápido y por lo menos o sea necesitas sí o sí fijémonos que simplemente el solo hecho de pensar de que tenemos que poner armas más o menos decentes estos son láseres imagínense no me cabe no hay son genéricos pero bueno ahora el peso tampoco puede ser más grande del que del que ya está o sea ahí ya estoy con sobrepeso así que ese tengo que sacarlo ok eso es todo entonces ahora tengo que esperar el tiempo necesario mientras que mientras que espero me voy a ir a las barracas que me acuerdo que quería dar los puntajes de acá a la gente entonces era creo que eso o sea era eso y aquí era eso y aquí era tengo dos soldados así que eso no es tanto el problema ya entonces antes de aceptar cualquier contrato si yo te entiendo pero no tenemos plata así que tenemos que seguir esperando eso fue la misma que pasó en antes y tenemos un contrato que es el contrato ese que tenemos ahí que no hay otro ahora no puedo moverme todavía porque tengo que terminar de que arreglen las cosas o sea no sería estúpido irme ahora y acá arriba salen la cantidad sí yo sé la cantidad de días que me faltan o sea yo sé que estamos en la quiebra y todo la verga y todo lo que tú quieras pero no voy a tirarme al agua a no hacer nada por ejemplo él ya está listo o sea podríamos tranquilamente salvar el juego en este punto salvar y borrar alguna de estas mierdas porque por lo menos ese no sirve por lo menos ese tampoco sirve y de aquí bueno ese ya no sirve ese tampoco sirve esos son los que sirven y son dos solamente entonces ahora podría tomar un contrato podría negociar el contrato podría bajarme un poquito que ganarme dos de eso y ganarme 120 pastas pero ahora ya tengo tengo los tengo dos armas ¿me entienden? dos titanes con dos titanes algo puedo hacer mientras que esto se siga arreglando o sea no había nada que podía hacer y estoy tratando de hacerlo bien porque tratando de ir con un titán a esa batalla no no tiene sentido y acá siguen bajando los días financial report en tres días ya llegamos al sector vamos a proceder no más tenemos dos dos titanes y es lo que tenemos o sea yo creo que él se va a ir acá y ella se va a ir en el chiquito yo pienso que con ello con lo que tenemos aquí podemos lograr ese contrato y si logramos ese contrato vamos a lograr plata eso es lo que hay hay que pensar como base así porque necesitamos a ver lo voy a dejar claro para que yo hay algo que yo entendí si juegas mal o sea si juegas mal si realmente tomas malas decisiones no te va a ir bien porque no puedes tener no puedes tener herido tres titanes y quedarte con uno y eso no depende del juego eso depende de tu decisión si tú tienes una buena decisión o si tú te amas una buena decisión todo va a estar bien tal vez van a resultar heridos pero lo normal ¿me entienden? hay que sí o sí cuidar a tus titanes porque son tu arma de trabajo que eso era algo que yo no le tomaba como apreciación cuando comencé el juego porque no sabía pero ahora ahora que lo sé claramente es muy muy importante o sea y esto lo hago rápido porque claro es fácil ya sabemos lo que hay que hacer no hay mucho más que pensar ahora el titán chiquito no lo voy a tirar tan adelante siempre ahora lo estoy moviendo adelante porque bueno lo estoy moviendo adelante pero voy a esperar porque no quiero entonces ya se ya lo hemos leído todo y todo así que voy a voy a mandarlo a él allá o sea sé que es el pequeño así que lo voy a mandar para que active la zona nada más y ahora lo voy a mandar a este así hacia allá ahora a él lo quiero más que todo dar vuelta o ponerlo más atrás yo creo que ahí está bien y lo voy a poner en vigilancia lo voy a poner en vigilancia pasivo vigilancia pasivo ambos en ambos en los modos van a venir de aquí porque ya sabemos porque lo habíamos visto entonces ahí vienen vamos a mantenernos pasivos así que hasta que no entren nos reservamos ahí apareció uno inmediatamente nos atacó no fue un daño grande fue un daño pequeño ahora aquí empieza el juego porque el juego es que yo tengo que ponerme en un sector donde tengo que ponerme en un sector donde yo no no se cambió tengo que ponerme en un sector donde yo pueda eh hacerle daño es pequeño así que también tengo que tener cuidado en que no me no me agarre de frente ¿me entiendes? evadió mi ataque como si nada eh pero ah uh mierda ok no tengo que correr de ahí tengo que sacarlo de ahí si no lo saco de ahí lo voy a perder ahora este es más grande así que este debería poder ser capaz de volárselo yo creo que se van a tirar contra el mío contra el chico eso creo es lo que si 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 te entiendo necesito no puedo hacer nada con ella necesito que le pongas más atrás para poder salir de atrás de ahí está muy herido ¿me entienden? voy a salir perdiendo si es que me tiro adelante y no le hice nada nada absolutamente nada voy a tener que correr voy a tener que hacer que él corra porque ¿cuánto cuánto daño le puedo hacer a este tipo? si lo ataco ¿cuánto daño le hago? y si lo ataco físicamente ¿cuánto daño le hago? entonces le hice harto daño estoy seguro entonces quedamos con un pelote incapacitado ahora este titán es súper fuerte así que debería él tranquilamente ahora el tema es que quedamos heridos con una chica ¿me entienden? o sea tenemos a un tipo menos se va a caer tenemos a uno menos solo nos queda un piloto y ese es un problema me va a agarrar por atrás yo creo que puedo aguantar a ver vamos a tomar la la decisión voy a atacarlo con cuerpo a cuerpo lo tengo cerca a mí ese se tiene que parar ¿se va a echar para atrás o qué va a hacer? sí se echó para atrás no pero no no se hizo nada me quitó algo de armadura pero no tanto entonces tengo que deshacerme de uno ok o sea es una o otra así que voy a entrar de nuevo a atacar con este tipo ¿por qué físico? no sé creo que me está conviniendo más físico ahora entonces nos queda un titán por acá va y me ataco bien duro ese ya ese ya bueno el otro ya ya falleció así queda lo mismo yo también podría agarrar y tirarle ataques pero no voy a acercarme voy a voy a cagarle yo no sé cuánto daño voy a podría hacerme no voy a voy a pegarle así no 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 explotar porque podría explotar si es que salto ahora el daño que él me hace físico igual es más o menos no sé si es gigante pero más o menos me bajó bastante creo que creo que creo que creo que creo que creo que lo voy a ganar creanme creo que sí lo voy a ganar vamos a ver a combos lo he herido bastante ahora si quiero alejar para dispararme o para pegarme para atrás eso fue duro vamos por favor bien le rompí un brazo ahora si está cagado el hombre está cagado está bien cagado nada que pueda hacer con un brazo así otro golpe buenísimo le destruye el torso al piloto tiene que correr es lo único que le queda eso fue bastante mal pero yo lo veo bien o sea yo siento que estamos bien siento que estamos bien siento que le vamos a ganar esta ser nuestra primera batalla estamos bien door ship in bond for landing we're going to get in out of quick ok ojalá ojalá que no venga más ah no entonces el depo es nuestro listo para salir misión cumplida entonces era necesario tener uno de estos titanes grandes porque sin uno de ellos no no había forma de hacer algo era súper necesario entonces ganamos un poquito más ganamos un poquito de plata quedamos bastante heridos con uno y en el otro bueno incapacitados físicamente estos son los que podemos haber recogido salvaje eso es lo que quedamos ahora no sé si tengo que seleccionar after choosing a priori 18 you will receive up to three up to three additional price piece of salvage aquí a ver tengo que leer que voy a elegir porque no puedo elegir cualquier mierda entonces podemos elegir armas o el tema este la temperatura o un titán de estos acá arriba que es el c9 al el tnt 9 r este por ejemplo es físico este acá también es físico y este acá este es muy grande o sea después de recibir mucho daño igual pega combos no tan grandes pero pega combos y también dispara cañones ok siendo que estos otros son más livianos igual aguantan mucho y todo pero prefiero este prefiero el grande este y me dan tres al azar más si yo elijo uno y como que el contrato eran tres eran tres piezas de lo que sea que saliera ese era el trato que había el trato que había era me pagaba una cantidad de plata más un extra de salvage que es como hueás que puedes encontrar en un solo ese era el trato que se decide ahora hay que ver qué onda esta fue nuestra primera misión no está nada mal ahora el tema es esperar reparar de nuevo las máquinas porque no vamos a necesitar esos rematch reparar antes de nuestro próximo contrato porque no podemos ir así así claramente me dice no vamos a poder entrar a pelear en ningún lado en las condiciones que tenemos a la nuestra nuestros nuestras mierdas ok ahora esta cagada de nada a mí realmente no me gusta mucho no sirve de nada o sea fíjense la cantidad de daño tiene eso 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 es lo único que tiene como arma y y valen mierda o sea bueno no puedo ni siquiera excederme en el tema en temas de armas porque si me excedo en temas de armas miren esa arma ya de por si lo hace imposible de llevar entonces no sé esto aunque sea el láser me deja hacer algo pero eso ya no me deja ¿ven? cualquier otra cosa que le ponga lo hace pesado o sea me cuesta me cuesta 85.000 la reparación y se retoman finales report en un día work in progress 23 días mínimo 40 días o sea para algo contracts contratos entonces tenemos dos contratos más poquita plata ahora se los voy a contar eso un poco pero primero voy a esperar porque necesito esperar no puedo pasar o sea no puedo trabajar eso fue lo que nos costó mensual puta voy a tener que pagarle un poco menos o sea si lo que pasa es que aquí si les pagara todo voy a pagarle un poco menos miren la plata que me quedo entonces tenemos 29 días para poder tener el siguiente reporte financiero y yo tengo un problema grave porque no tengo no puedo no puedo no puedo hacer nada absolutamente nada me dice 14 días y este es el este de aquí faltan 22 días para eso me entienden y estamos mal que puedo vender algo puedo vender ahora no me va a dar la cantidad de plata que necesito pagar pero bueno no está en el mismo lugar después así que nada chicos eso va a ser por el día hoy ya saben suscríbanse dejen like comenten abajo compartan el canal y los veo en un próximo episodio de Battletech y espero sobrevivir el estado financiero porque veo que está muy difícil así que eso cuídense